Aunque pasen y pasen los años Yo no puedo olvidar esa ingrata Aunque pasen y pasen los años Más y más su recuerdo me mata Desde el día que huyó de mi lado Sin decirme siquiera un adiós En silencio por ella he llorado Recordando el amor de los dos En silencio por ella he llorado Recordando el amor de los dos Yo la quise y la sigo queriendo Aunque nunca la vuelva yo a ver Por amarla me estoy consumiendo Por amarla me voy a perder Desde el día que huyó de mi lado Sin decirme siquiera un adiós En silencio por ella he llorado Recordando el amor de los dos En silencio por ella he llorado Recordando el amor de los dos Recordando el amor de los dos Recordando el amor de los dos Sync govern Recordando el amor de los dos Asegurado en harmony Gracias por ver el video.